Amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy RonisterGamer y el día de hoy estamos jugando Genshin Impact Este video es para hacer el séptimo día del evento de Secretos Espectrales Así que vamos a comenzar, ya estamos en la zona y vamos a buscar las linternas eléctricas Muy bien, vamos a por ello, invocamos el electrograno, vamos a dar una referencia que sería esa cosa de allá Invocamos el electrograno y nos vemos hacia la izquierda El segundo lo encontraremos en esta zanja de aquí Y el tercero está un poquito más difícil porque hay que llegar hasta allá arriba, ahí lo lograrán ver Muy bien, voy a llegar y les voy a, bueno, les voy a decir por dónde llegar primero Para recoger el otro electrograno lo único que hay que hacer es nuevamente invocar el electrograno Escoger un personaje que avance bastante rápido Aquí vamos a brincar y vamos a correr hasta este punto Aquí vamos a comenzar a escalar Una vez estemos arriba, correremos en esta dirección Y así lo lograremos activar Muy bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado Y si les gustó, recuerden dejarme su like, compartir con sus amigos y suscribirse a este canal Y a mis demás redes sociales que encontrarán en la descripción del video Nos vemos en la próxima, bye